Let's get it now Disfrutad mi presentación en Youtube Para mí fue fabuloso como artista verte porque innovaste me llamó mucho la atención porque era diferente a todas las puestas en escena que veía de las bailarinas y realmente venía hoy cuando te vi en la entrevista dije qué será que va a presentar tiene que ser algo guau y superarse a ella misma o sea para mí tu competencia sos vos misma porque cada vez haces cosas más espectaculares pero hoy hablando del fuego y toda esa historia ya mi cabeza ya iba creando digo que me va a sorprender y después por momentos me estaba aburriendo y ahí me empecé a preocupar